Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una edición más de Hablemos de Ciencia. Esta noche vamos a conversar sobre un proyecto de investigación financiado por el programa Prociencias del CONACYT. Este proyecto se denomina Innovación en las Pequeñas y Medianas Empresas de Paraguay. Esta investigación se desarrolló a través de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Para hablarnos sobre esta importante investigación se encuentra con nosotros el doctor Edgar Sánchez. Él es director del proyecto de innovación en las pequeñas y medianas empresas y también es investigador PRONI del CONACYT, además de ser docente e investigador también de la Facultad Politécnica. Buenas noches, ¿cómo estás Edgar? Buenas noches Yudy, gracias por la invitación y bueno, un gusto estar acá. Gracias por venir a acompañarnos esta noche Edgar. Básicamente, ¿en qué consistió este trabajo de investigación que desarrollaron en la Facultad Politécnica? Sí, este es un trabajo, es un proyecto que ya concluyó, que ya concluyó y que gracias a ese proyecto ha dejado algunas conclusiones y publicaciones muy relevantes respecto al tema de las MIPIMES. Bueno, primeramente yo estudié un doctorado fuera del país con un grupo de docentes que estudiaba la MIPIMES de esta perspectiva, digamos desde el nivel empresarial y empresa. Entonces, en ese marco es donde presentamos este proyecto con colegas de la Universidad de Sevilla y consiste en justamente estudiar aquellos factores que podrían estar incidiendo, ya sea positivamente o negativamente, en la capacidad de innovación de las pequeñas y medianas empresas. Pero, teniendo en cuenta tres niveles muy particulares, desde un nivel micro, digamos, empresarial, de la calidad del empresario, pues eso dice mucho del resultado empresarial, la calidad del tejido empresarial. Ahí estudiamos ciertos aspectos del empresariado paraguayo dentro del ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Un segundo nivel que tiene que ver con las características empresariales propiamente dichas, aquellas características o factores que la empresa, las MIPIMES, fueron o están desarrollando o tienen limitaciones para desarrollar. Y en un tercer nivel, aquellos aspectos que tienen que ver con los factores del entorno, ¿verdad? O sea, y esos tres niveles, según, digamos, ya algunos estudios realizados en otros países similares, tienen interdependencia, o sea, no se puede pretender tener una calidad empresarial buena si el contexto es malo, ¿verdad? Y tampoco se puede pretender tener unas empresas buenas si el empresario y el contexto tienen factores que lo dificultan. ¿Cuáles fueron los resultados más relevantes de este trabajo de investigación, doctor? Sí, este fue un trabajo bastante amplio realmente, tuvimos, de hecho, utilizamos un instrumento y tuvimos que recurrir a casi 480 empresas a nivel país, una encuesta presencial, fue una encuesta presencial, y bueno, de los sectores de comercio, manufactura, o sea, industria manufacturera y de servicios no financiero. Y bueno, tenemos resultados en los tres aspectos, pero puedo concluir con lo más relevante, que realmente, en primer lugar, los resultados nos reflejaron que los tipos de innovaciones, o sea, los factores, ¿verdad?, para los distintos tipos de innovaciones pueden ser distintos. O sea, tenemos innovación tecnológica, si vamos a agregarlo por ese principio teórico y innovación administrativa, por el sitio de gestión, entonces hemos encontrado que no podemos tratar a esos tipos de innovación de la misma forma. O sea, hay factores que desarrollan el empresario que es más proclive para hacer innovación tecnológica y hay factores que pueden ser más proclive para innovaciones de gestión. Posiblemente habría que, digamos, actuar sobre las innovaciones de gestión que son menos costosas. Eso es uno de los resultados, digamos, macro. Otro de los resultados importantes que encontramos es la escasa capacidad de absorción. La escasa capacidad de absorción de estas empresas. ¿Qué es la capacidad de absorción? Son conjuntos de elementos o rutinas que tiene la organización en cierto proceso de innovación, porque tiene que ver con la capacidad de asimilar conocimiento y replicar. Entonces, si las empresas no tienen capacidad de absorción, no tienen personas, no tienen recursos, no saben luego cómo hacer, entonces es difícil, ¿verdad? Y por último, en un tercer nivel, que no podemos tratar a todas las pequeñas y medianas empresas de la misma forma. O sea, también nos hemos dado cuenta de que hay factores que son propias de las pequeñas empresas y hay factores que responden más a las medianas empresas. Y en ese sentido, doctor, ¿se podría decir que el rango etario de los emprendedores influye para generar innovaciones en las pymes? ¿Vos sabés que es una interesante pregunta porque sí sale, en el estudio sale, porque el estudio, cuando hablamos de características empresariales, del empresario, hemos incorporado muchos factores, género, si es universitario, la edad, ¿verdad? Si tiene formación empresarial, una serie de factores, y en ellos sale de que también aquellos empresarios más jóvenes, ¿verdad? Aquellos empresarios que tienen otra visión posiblemente, demuestran mayores capacidades de innovación en sus empresas, ¿verdad? Porque tienen nuevas herramientas, son distintos a los empresarios propietarios, mejor dicho, tradicionales. Y bueno, sale que sí, así como también ahí en el estudio sale que las mujeres son más, son digamos, se demostró que las mujeres son más propicias para hacer innovaciones de gestión. Bueno, o sea, en el ámbito de características de los propietarios, sí hay cierta relevancia, algunos factores para tipo de innovación o para grado de innovación también. ¿Cuáles creen que son los beneficios de generar investigaciones relacionadas a la innovación en pequeñas y medianas empresas? Sí, mira, este tema acá en nuestro país realmente no había, porque armamos, digamos, un grupo de personas que trabajamos en esto, porque no teníamos ni una base teórica de qué es lo que se hizo hasta el momento sobre este tema, salvo la encuesta de innovación empresarial, la primera encuesta que fue del 2013. Entonces, ahí sí empiezan a surgir ciertos comportamientos, pero a nivel de academia no había ni un estudio relacionado a comportamientos de pequeñas y medianas empresas, en este caso para la innovación. Entonces, este proyecto nos sirvió a nosotros para generar una línea de investigación y un grupo de colegas de distinta formación para trabajar en este ámbito. Y bueno, eso ha generado que, a pesar de dejar resultados, porque esto lo hemos trabajado con el viceministerio de MIPIMES, hemos conversado bastante con ellos sobre los resultados, porque la academia lo que puede hacer con este proyecto es detectar ciertos comportamientos y poner a los tomadores de decisiones para que puedan aplicar políticas públicas. Entonces, de ahí surgieron otras corrientes similares a esto para seguir trabajando. Y bueno, hemos realizado un trabajo interesante posterior a esto, también relacionado al impacto del COVID en las MIPIMES, dentro de una red de estudio iberoamericano, y hemos hecho un estudio comparativo con todos los países de Iberoamérica, gracias a esta formación de recursos humanos que nos dio este proyecto, eso hay que reconocerlo. Y actualmente estamos cerrando otro proyecto de investigación sobre la adopción de las TIC en las MIPIMES después de la pandemia. Entonces, aparte de los resultados, digamos, que la propia investigación dejó como base teórica para atacar ciertos problemas, también nos dejó un grupo de personas que nos hemos integrado a otra red de investigación y estamos llevando adelante otros trabajos similares. Excelente, doctor. Qué importante que los equipos de investigadores y los grupos de trabajo se mantengan en el tiempo para seguir desarrollando en esa misma línea de investigación los estudios y los trabajos que, bueno, que generen más conocimiento para que nuestra sociedad se pueda empoderar, y específicamente lo que corresponde a este ámbito, los empresarios jóvenes, los innovadores, que necesitan también tener herramientas teóricas para poder ver hacia dónde voy, y también los tomadores de decisiones. Por eso es tan importante que estas investigaciones, estos resultados estén también a mano de los ministerios o las instancias que correspondan, así como usted lo estaba mencionando. Así mismo es. Realmente es un tema importante eso, porque nos da lo que nosotros llamamos la línea de base para poder ir abordando otros problemas, ¿verdad? Y, bueno, en este estudio en particular y en esta publicación que invito a los docentes y a los propietarios, lo lean porque es muy didáctico, uno puede encontrar ciertos factores que pueden ir desarrollando para ver hacia qué tipo de innovación puede apostar. ¿Cómo acceder a este material, doctor? Sí, este material que se llama justamente y tiene el nombre del proyecto está disponible en la página del viceministerio de MIPIMES, que tiene un repositorio, una biblioteca digital, ¿verdad? Ahí está todo nuestro trabajo, porque siempre lo que hacemos es tratar de hacerlo con ellos, porque son los que trabajan en este ámbito en materia de políticas públicas y acciones concretas. También está en la página del CONACYT, ¿verdad? Entonces, así como los otros artículos científicos que generó esta propuesta, ¿verdad? Pero, además de esto, o sea, sirvió de base para que como grupo de personas que trabajamos en esta investigación nos hayamos fortalecido, hayamos fortalecido nuestras redes de docentes con la universidad, en este caso de Sevilla, y eso hizo que hoy en día tengamos un grupo a nivel de Iberoamérica, un grupo que se llama FALPIMES, ¿verdad? Y Observatorio de MIPIMES, donde integramos todos los países de Latinoamérica y donde hacemos estudios a nivel de MIPIMES cada año, ¿verdad? Ya con autogestión, pero esto ha sido una gran experiencia y digamos que ha sido el que nos sirvió como valor agregado para que podamos integrarnos a esa red. Excelente. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche, por venir a contarnos con detalles sobre esta investigación. Así que todos los datos, entonces, están tanto en la página del Viceministerio de MIPIMES como también en la página del CONACYT para descargar los artículos y el libro completo. Gracias, doctor, por acompañarnos esta noche. Gracias a usted. Bien, de esta manera cerramos esta primera parte del programa. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más de Hablemos de Ciencia. Ya estamos de vuelta con el segundo bloque de Hablemos de Ciencia. En este espacio vamos a conversar sobre la evaluación final del programa Pro Ciencias del CONACYT. Recordemos que en una primera fase de este programa que inició en el año 2014, esto se desarrolló durante siete años y en esta etapa se está realizando la evaluación final de esta primera fase. Para ello, la consultora adjudicada para el desarrollo de este proceso y el desarrollo de este trabajo fue la consultora Innovos Group. Y de esta manera hablamos con el presidente, que es el doctor César Yamal. Él nos habló sobre este trabajo, sobre el desarrollo, la metodología, cómo fueron conversando con los investigadores para llegar a este resultado final. Vamos a continuación con la entrevista. La evaluación final consistió en responder preguntas, justamente se llaman preguntas de evaluación. Las políticas públicas requieren ser evaluadas. La primera pregunta es, ¿esta política pública da resultados? ¿Dio los resultados que se buscaban? Entonces, nosotros usamos metodologías que son muy parecidas a las de las empresas de mercadeo que tienen que ver con ver qué beneficios se recibieron, hablar con los beneficiarios, justamente. Visitar las universidades. Entonces, ¿en qué consistió la metodología? Bueno, muy bien. Hicimos, fuimos con gente del CONACYT, recorrimos las universidades beneficiarias por todo el país, hicimos grupos focales con investigadores, con jóvenes, becarios, vimos los laboratorios que se financian, la actividad que se está realizando. Hicimos encuestas, hicimos más de mil encuestas, también para sistematizar estos resultados, muchas reuniones con los interesados, desde el ministro de Hacienda, el ministro presidente del CONACYT, hasta los funcionarios del CONACYT, para entender las diversas perspectivas. Entonces, nosotros tomamos todos esos elementos y componemos un reporte que ilustra tanto los aspectos positivos como los aspectos que se pueden mejorar. Estos programas los financia la gente, los ciudadanos de Paraguay, a través de sus impuestos. Y el Tesoro de la Nación, a través de sus recursos, en este caso específicos que vienen de FEI y Taipú. Entonces, los gobiernos tienen urgencias de políticas públicas en muchas áreas y tienen que poder decidir cuáles son las prioridades, qué necesidades hay, cuáles son las prioridades. Entonces, al hacer ejercicios de evaluación, uno va determinando qué instrumentos de políticas públicas son más, por ejemplo, costo efectivos, que dan mayor resultado con una menor inversión, por ejemplo. ¿Y cuáles no dan tan bien resultados? Entonces, aquellos que dan más resultados son los que recomendamos que deben continuarse o profundizarse en el futuro. Como bien nos comentó el Dr. Yamal, este programa marcó un antes y un después para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Él también nos habló en la entrevista acerca de las recomendaciones generadas luego de la generación de estos resultados de la evaluación final. Las recomendaciones y también los principales logros que ellos pudieron obtener luego del trabajo de evaluación final. Así que vamos con esta segunda parte de la entrevista. Creo que es importante destacar, como muchos beneficiarios lo dicen, es que hay un antes y después de Prociencia. ¿Por qué? Porque Prociencia marca el inicio del financiamiento sistemático del gobierno paraguayo de las actividades científico-tecnológicas, que es una de las responsabilidades de los gobiernos modernos. ¿Está bien? Entonces, antes de Prociencia habían habido intervenciones más pequeñitas y discontinuadas en el tiempo. Entonces, eso es importante destacar. Y es importante destacar que el objetivo principal de Prociencia era construir capacidades de investigación y desarrollo en el país. Y eso se logró. Entonces, uno puede ir y visitar distintas universidades y ver que hay un fortalecimiento institucional de gestión de infraestructura, como ves, laboratorios equipados. Y, muy importantemente, de formación y consolidación de recursos humanos. Entonces, uno tiene la infraestructura, una mejor gestión, y tenés becarios e investigadores en los laboratorios, que crecientemente ven en la investigación como una carrera de desarrollo científico. De hecho, el PRONI es un programa insignia de CONACYT, iniciado antes de Prociencia, pero fortalecido por Prociencia. Y se formaron másteres y doctorados que también han ido entrando en el sistema PRONI. Así que, eso serían... Ah, y el combustible de todo esto han sido los proyectos de I más D. Se financiaron más de 700 proyectos y varios de los cuales fueron para responder directamente a la crisis de la pandemia. Lo cual muestra cómo esta capacidad genera o será aplicada rápidamente ante una emergencia. Una recomendación principal es fortalecer particularmente las OTRES, las oficinas de transferencia de resultados de investigación. ¿Qué pasa? Se ha generado mucho know-how, mucha investigación aplicada que ha dado resultados muy interesantes. Entonces, el desafío ahora es cómo hacer o facilitar el proceso por el cual la sociedad, ya sea sector público, ONG, sector privado, pueda apropiarse, usar esos resultados para beneficio de la sociedad en general. De esta manera, el doctor César Yamal nos pudo detallar acerca de todo lo relacionado al proceso y generación de este documento de evaluación final del programa Prociencias. También conversamos con la ingeniera Alejandra Zamaniego, ella es coordinadora general del programa Prociencias del CONACYT. Ya nos comentó acerca de lo que significa el cierre de esta primera fase del programa Prociencias y del desafío, del inicio de ya la segunda parte del programa Prociencias que ya está encaminado. Vamos con la entrevista. El cierre del programa significa, por un lado, satisfacción de haber culminado las metas y los productos que esperamos, que fueron planificados para el programa y también el compromiso que hemos asumido con el Fondo de la Excelencia para la Educación y la Investigación, puesto que estos fondos provienen de otro fondo que es el del Fondo Nacional para el Desarrollo. y obviamente allí hay un compromiso con la ciudadanía para utilizar estos recursos. Entonces, por un lado, es la satisfacción y el compromiso de haber asumido y haber logrado estos productos. Por otro, también hemos alcanzado unos valores ideales de indicadores de ciencia y tecnología. Y hablamos que hemos mejorado la cantidad de publicaciones científicas, también la cantidad de investigadores y también una mayor inversión en investigación y desarrollo que en los últimos años se fue dando gracias a la implementación del programa Prociencia. Y por otro lado, también hablamos de fortalecimiento de las capacidades, ya sea del CONACYT para manejar esta cantidad de recursos que nunca antes el CONACYT había manejado. Eso incluye también formar personas, formar gestores de proyectos, también administradores y personas enfocadas en las rendiciones de cuenta y por otro lado, los sistemas de gestión. Estamos hablando de un sistema de gestión de postulación de instrumentos que es el SPI, también el CBPI, el registro de organizaciones de ciencia, tecnología e innovación, que fueron todos insumos creados para gestionar este programa ya en los últimos años. Nos sirvió muchísimo para recibir postulaciones, hacer seguimiento. Entonces, por un lado, hablamos de un fortalecimiento del CONACYT y por otro, también de las instituciones beneficiarias, puesto que ellos lograron adquirir equipos de laboratorio, también fortalecer sus redes de investigación, sus líneas de investigación y, bueno, por supuesto, también generar nuevos conocimientos y fortalecer estos grupos de investigación que hoy están insertados dentro de estas instituciones. Los desafíos de esta segunda etapa, allí empezaría diciendo que tenemos nuevos instrumentos, que son los instrumentos de proyectos estratégicos y los proyectos asociativos y multicéntricos, que los que buscan es justamente atender unos desafíos puntuales que hoy lo tenemos a través de la agenda de ciencia, tecnología e innovación que se está trabajando. Son cinco desafíos, algunos de ellos relacionados con ciudades sostenibles, agua y energía. Entonces, estos proyectos van a estar enfocados en resolver puntualmente estos desafíos y con ellos también tenemos otros instrumentos que vamos a empezar a implementar que son el currículum de las organizaciones y también un currículum de los grupos de investigación. Todos estos van a ser insumos muy relevantes para finalmente poder financiar estos proyectos que van a estar encarados en estos desafíos propios de la agenda. Después hablamos también de otro desafío que es la comunicación de los resultados donde por un lado en la primera fase del programa logramos obtener una serie de proyectos, una serie de conocimiento que hoy buscan espacios para que la sociedad conozca qué es lo que el Conacyt está financiando y también otros actores involucrados, no solo la ciudadanía como tal sino también aquellos que toman hoy decisiones queremos que los proyectos de investigación y esta generación de conocimiento sirva para las políticas basadas en datos si tenemos que tomar algún nivel de decisión a nivel gobierno que este conocimiento que hoy los científicos están generando traspase o se transfiera a otros sectores de la sociedad también. Y bueno, allí también de la mano viene la transferencia de los resultados de la investigación que justamente es una de las recomendaciones de la evaluación final y de la evaluación intermedia también del programa que deberíamos de aunar esfuerzos para los instrumentos como oficinas de transferencia de resultados de la investigación puesto que ya hemos generado una masa o un digamos un sistema que es capaz de generar este conocimiento y ahora sí nos falta irnos a la siguiente fase de transferencia de estos conocimientos y también que el sector productivo pueda obtener estos conocimientos y lo vamos a transformar en algunas mejoras de servicios o de productos que bueno es lo que buscamos más para el largo plazo pero sí en esta segunda fase deberíamos dar los pasos más importantes para llegar a este camino. También hablamos de mejorar nuestros tiempos somos conscientes de que nuestros procesos usualmente suelen ser muy largos o suelen ser tediosos entonces hoy queremos mejorar los mecanismos de postulación también los mecanismos de seguimiento y sobre todo aquellos asociados también a los tiempos de los desembolsos hoy buscamos mejorar esa eficiencia así que lo tenemos claro y estamos escribiendo guías de base guías de ejecución enfocadas en ya esas lecciones aprendidas que tuvimos de la primera fase otro desafío de esta segunda etapa que es la más importante que lo menciono al último pero no es lo menos importante por ende es la sostenibilidad de los recursos esta segunda fase fue aprobada con una condición que es la de según disponibilidad presupuestaria del fondo entonces esperamos lograr la ejecución y la transferencia de estos recursos en los seis años del programa pero somos conscientes de que hay un riesgo que en algún momento se pueda materializar la no obtención de todos los recursos que fueron aprobados inicialmente entonces por un lado es ejecutar estos recursos que hoy sí nos entrega el fondo y por otro buscar la manera de obtener recursos adicionales para una tercera fase de Prociencia y sobre todo pensando que Prociencia se pueda convertir en una política pública más sostenible con los recursos de Fuente 10 sobre todo estamos hablando de que también el gobierno debería invertir los recursos del tesoro y que bueno va a ayudar a la sostenibilidad y sobre todo todas las acciones que hoy el Conacyt está haciendo en conjunto con las universidades y los investigadores que son los actores principales de este programa de esta manera pudimos ver la importancia de este proceso de evaluación final de una política pública tan importante para el país y así cerramos una edición más de nuestro programa Hablemos de Ciencia les esperamos nuevamente el próximo lunes a las 21 horas por Paraguay TV ¡Gracias!